A veces tengo escalofríos y no sé por qué Siento como si una puerta estuviera abierta y el viento dejara pasar Luego miro todas partes y no hay puertas ni ventanas Y me pregunto pues, ¿ese es el mío de dónde vendrá? Empiezo a sentir una caricia suave Unas manos que me rojan y me despojan de toda verdad Entonces logró ver, atrás de hoy Una figura misteriosa, dulce, mimosa frente a mí Me dice hola y se sonroja Su mano transparente aparece de repente y me señala a mí Su voz tranquila me contamina Y siento paz oyéndole hablar Quizás debería inquietarme su presencia Cuando atravesando puertas aparece delante de mí Pero con esa sonrisa y esa mirada ¿Quién puede tener miedo de un fantasma? Que dice hola y se sonroja Su mano transparente aparece de repente y me señala a mí Su voz tranquila me contamina Su voz tranquila me contamina Su voz tranquila me contamina Es mi fantasma y me hafe feliz Su voz tranquila me Allegra